Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama De domingos de fuchibol, me tiré en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y se buscó un lugar, en Macuspana Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y ahora me llamas, lo que me perturba es que me llamas por cobrar Y desde Tijuana y al celular No te acuerdas que el que llama... La verdad, me emociona ver tantas caras tan jóvenes entre 20 y 25 años Yo sé que no conocen esta canción porque no es de su generación A lo mejor escucharon a su abuelita o a su abuelito que cantaba esta canción A ver si la conocen esta canción Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en Jalapa cuando te conocí Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le querí tantas cosas O quizás simplemente Le regale un calcito O quizás simplemente le regale un calcito O quizás simplemente le regale un calcito Recuérdame Recuérdame Soy Marinela Recuérdame A mí me gusta Leodán A mí me gusta Palito Ortegas Pues a mí me encanta el pirulín Vámonos, el pirulín Para los que les gusta el pirulín Ahí le vamos Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo hubiste en mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir Ya sin ti Hoy amanece el sol Y en un raro esplendor Escucho al viento pasar Vio la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Y por eso Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre Por tus venas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar ¿No oíste? Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Y echo a tu marca Para navegar ¿Se volvió? Abre tus brazos Verás a la vida ¿Dónde está? Deja la deriva Del cielo Nada Te caerá ¿Qué no se oye? Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Ya no lo Conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo Conseguirás Ahí está Crazo de ser feliz Última